Hoy nos toca compadecernos de esa parte de la comunidad de Fortnite en la cual juegan en Nintendo Switch, incluyéndome Ya que es fácil pensar y hacerse una idea de lo mala que es la experiencia en Nintendo Switch Ya que literalmente es la peor plataforma en la cual puedes disfrutar de Fortnite Y ya sabemos como es esta comunidad de tóxicas, si no eres medianamente bueno, muchos en ella te tacharán de manco de por vida Hoy haciendo extremistas, con el simple hecho de jugar en Nintendo Switch, varias personas se burlarán de ti Y no tengo ni puta idea de por qué pasa esto, al parecer a los jugadores de Fortnite les excita y les encanta presumir de sus FPS Es por eso que en este video nos meteremos de lleno en la plataforma de Nintendo Switch, para ver como es el día a día de estos jugadores Ya que a pesar que gran parte de la comunidad juega por mera diversión, existen varios momentos frustrantes que gracias a nuestra plataforma por ciertas limitaciones Se nos hace bastante difícil en nuestro día a día Así que antes de empezar recuerden usar el poderoso e inigualable código PAL800 en la tienda del Fortnite, se los agradecería mucho Y ya vamos empezando de una vez con el video Empezamos con las aburridas y extensas pantallas de carga Es obvio y entendible que en Nintendo Switch tengamos que esperar mucho más tiempo en la pantalla de carga para entrar a una partida Esto a algunos les puede resultar un tanto molesto y a la vez que joder un poco la experiencia Eso sí, algunas personas más que otras, pero eso tampoco significa de que el Fortnite sea injugable Ya que nos basta solamente con ser pacientes para contrarrestarlo Aparte de que en ellas seguiremos escuchando los temazos que tengamos equipados en la lobby El tema de las pantallas de carga se vuelve más evidente a la vez que frustrante cuando estás jugando con tus compas En el preciso instante cuando todo el mundo le da listo para vender nuestra alma al diablo O sea, jugar una partida del fornicando Los jugadores de Nintendo Switch seremos testigos del tiempo en que nuestra plataforma tarda en entrar a una partida Si es que hasta tu pana que juega en un móvil con 4 GB de RAM y con un procesador de la era mesozoica Entra más rápido que tú Y muy de vez en cuando hasta entramos ya cuando el autobús de batalla lleva medio recorrido del mapa Y ni hablar del modo creativo Mientras tú estés en la somnífera pantea de carga A tus amigos les dará tiempo de pegarse 50 1v1s, terminar la carrera universitaria y hacer una familia Y quizás estás pensando de que yo lo estoy exagerando todo Y probablemente tengas razón No más hago contenido para entretener y tal vez sacarte una sonrisa Lo que sí no es exagerar es hablar del tema de los Joy-Con en Nintendo Switch O sea, los mandos El drift se le denomina a ese problema que todos hemos llegado a tener en nuestras vidas Ese problema que hace que el personaje mire cuando le da la gana O simplemente haga todo lo contrario, incluido el personaje mismo Y si no me entendieron porque hablo como si que me estuviese atragantando por una verga Aquí les dejo un video para que quede todo claro Miren, está hecho pija el mando El celeste sí lo sé de puro jugar Mario Party Pero quiero que miren esta madre Pena lo muevo y se va al quinto No se preocupen que esto del drift es normal Ya gran parte de mandos del mercado les puede dar Pero en Nintendo este ya es un tema muy exagerado Ya que creo que el 99% de mandos o de Joy-Cons les puede dar Y si tú eres de esas personas que nunca en la vida les han dado fallo los Joy-Con de Nintendo Pues que te digo loco, eres afortunado Anda cómprate la lotería que de seguro lo ganas Es más, anda a declararle tu amor a la chica que te gusta Es imposible de que te rechace Y tal vez hasta te pida un hijo Quien sabe, quintillizos o trillizos Ahora sí, hablando en serio, el drift es un problema al cual yo le temo mucho Ya que me ha impedido disfrutar de mi consola al máximo Ya ni te cuento de Fortnite u otro videojuego que necesites tener una puntería a nivel Dios Simplemente que te dé este problema es lo peor que te pueda pasar Y lamentablemente el drift es algo que está muy normalizado en la comunidad de Nintendo Switch A nosotros nos persiguen las desgracias y no se puede hacer mucho la verdad Es por eso que ahora continuamos hablando con el tema de la caída de FPS Y a mi no me molesta mucho que el juego vaya a 30 FPS No importa que el estándar sea 60 Igualmente nosotros nos terminamos acostumbrando a esto Siempre y cuando los 30 FPS sean estables A final de cuentas jugar Fortnite en una consola portátil y liviana como es la Switch es un lujo Pero si es verdad que en esta plataforma tenemos un severo problema de caídas de FPS Y si entiendo que la consola tiene sus limitaciones Pero siempre lo digo y lo vuelvo a decir Quiten o por lo menos agreguen la opción de quitar las putas sombras Ya que no me sirven ni para un carajo No sé, se la chupo al mismísimo Miyamoto con tal de tener un poco más de estabilidad en esta consola Me pasa muy a menudo en que yo me levanto tranquilamente de dormir Y pienso directamente Loco, quiero dejar de ser un manco Y abro el Fortnite Entreno 15 minutos en el creativo diarios Más no porque tampoco exageremos Y entro a un torneo por un skin A darlo todo por esa suculenta skin Estoy dispuesto a darlo todo A entregar cuerpo y alma en esa partida Ya me vi todos los videos del espectacular que pueda haber Y ya aprendí mucho sobre él Así que también copié la sensibilidad de ahí un profesional gringo que juega en Nintendo Switch Y ya estoy listo Y pues, ¿qué ocurre? Me rushea una aura con varita de estrella y mochila de girasol Estamos ahí en un PvP intenso Se me bajan los FPS como por 5 milisegundos Y ya, estoy muerto Es como un parpallar de ojos Idealmente ya de una ahí acabo Después del torneo termino todo bajoneado Pero igualmente después de mirar unos 5 TikToks de monas chinas bailando Se me pasa Delay que a más de uno le ha pasado esta situación Y creo yo que hasta jugando en móvil con 30 FPS Igual doy más batalla Otros inconvenientes que también tenemos a la hora de jugar en Nintendo Switch Es con el tema del recorrido del stick de los Joy-Con Esto se soluciona comprando un mando Pro Pero igualmente no todos tenemos para comprar otros mandos apartes Y sí, tenemos menos precisión con el stick de los Joy-Con Otro tema también que es bastante jodido Y no me voy a profundizar mucho en este Ya que creo que la mayoría de nosotros entenderá Es el tema de la resolución Literalmente en modo portátil está un poco bien la resolución Pero igualmente no avistas a muchos enemigos a la distancia Y ni decir del modo televisión Que da sida visual Literalmente te da miopía cada rato Y creo que ya Eso es todo Ese es el día a día que tenemos que vivir los jugadores de Nintendo Switch ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno gente Hasta aquí vamos llegando al final del video Ya te la sabes Dale like y suscríbete si te gustó Y si quieres ver más Y eso es todo Yo me la saco ¡Gracias!